Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy les quiero mostrar el resumen del primer capítulo del evento El desafío de la torre con nuestra villana favorita, Maléfica. Lo comenzamos a jugar en la última transmisión en vivo que hicimos y ya nos salían nuevas misiones especiales con los personajes de la Bella y la Bestia que son los que nos iban a ayudar en el primer capítulo del evento. Allí veíamos a Bestia que decía Mmm, algo no va bien. Puedo leerlo. Espejo, enséñame el problema. Algo en el aire. Envía a Bestia a mirar el espejo por si hay peligro. Ahí veíamos la animación de Bestia mirando el espejo y tratando de descubrir qué es lo que pasaba y cuando completamos la misión nos dice Lo sabía. Las torres malditas desprenden cierto olor. Lo sé. Yo viví en una. Al menos el ala oeste olía a rosas. Esto podría poner a Bella en peligro. Tengo que mantenerla a salvo. Y como ven, cumpliendo estas misiones extras nos daban como recompensa la ficha de revitalizar a los personajes cansados para volver a enviarlos a desafiar la torre y además 100 monedas del evento. Una nueva misión nos decía ¡Ja! La información que querías, señorita, la he conseguido. Como te dije, Ding Dong fue muy elocuente al respecto. ¡Eso es fantástico, Lumière! Pero ¿por qué estabas bailando con él hace un momento? Era una zarabanda, querida. Y cuando se trata de persuadir a Ding Dong de algo, es la mejor herramienta de todas. O mejor dicho, cuando tengo que persuadirle de que, si me dice lo que le pido, dejaré de bailar con él. ¡Ja, ja! Bueno, me siento un poco mal por Ding Dong, pero ¿qué te ha dicho? Juntamos la recompensa y una nueva misión nos dice ¡Ja, ja! También sé cuando está nervioso. Se le ponen los pelos de punta. ¡Es tan mono! ¡No te preocupes! Me he enterado de todo. Y no estoy enfadada. Solo quería sentarme contigo y hablar. ¿Te parece bien? Corazón a corazón, envía a Bella y a Bestia a hablar sobre el secreto. Esta misión demoraba dos horas y allí los podemos ver juntos. Me encantan. Cumplimos la misión y nos dicen ¿Pero seguro que quieres ayudarme? Si vienes, podría ser peligroso. No quiero que te hagan daño. Lo entiendo y me alegro que te preocupes por mí. Pero igual que tú, yo también quiero ayudar. Cuando trabajamos juntos y nos fiamos el uno del otro sin secretos, no hay nada que no podamos hacer. Bella, yo siento lo mismo. Gracias, por todo. Y esas fueron todas las misiones que podíamos completar para que los personajes de la Bella y la Bestia nos ayuden con el evento. Por acá les muestro cuando completábamos el capítulo que nos daban como recompensa el puesto de brebajes de Lefou, el amigo de Gastón de la historia de la Bella y la Bestia. Entrábamos al evento y ahí podemos ver el capítulo 1 completo. Habíamos alcanzado todos los puntos necesarios. Entrando a la tienda ya podemos ver el nuevo establecimiento y lo vamos a colocar en el parque en una zona cerca de la Bella y la Bestia. Ahí lo podemos ver en el parque y dice preparando brebajes. Y esas son las recompensas que podemos conseguir cada cuatro horas. Volvemos a entrar al evento y por acá pueden ver la tabla de clasificación. Estaba en el puesto número 13. Tenía que lograr quedar entre el 1 y el 50 para poder conseguir estas recompensas. Entramos a la tienda del evento y en el primer capítulo ya podíamos conseguir la primer ficha para Christopher Robin. Presamos 25 mochilas. Además podíamos conseguir una atracción de la Bella y la Bestia y al personaje de Bestia si no lo teníamos. Canjeamos todas las monedas del evento que teníamos para conseguir las 25 mochilas de Christopher Robin. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Así completamos el primer capítulo del desafío de la torre. Espero que ustedes hayan conseguido todas las cosas que les faltaban. Además las fichas para conseguir a Christopher Robin. Pronto les voy a estar mostrando cómo jugamos el capítulo 2 con los personajes de Blanca Nieves. Y además abrimos algunos cofres legendarios. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!